¡Suscríbete al canal! ¡Viva la república! Hombre de principios. La vida es más valiosa que la honra. Pero, esto es lo que ocurre cuando cedes el mando del gobierno a unos locos muertos de hambre y el ejército a manos de salvajes sedientos de sangre. Ruel. Quería asignarlo a alguna guarnición alejada. Pero ese hombre redefine el concepto amigos en altos cargos. Es... intocable. Pero ¿sabes dónde puedo encontrarlo? En las barracas corre el rumor de que él y una unidad de compinches planean marchar hacia Grand Châtelet esta tarde. Si tuviera algún accidente, pocos franceses sufrirían. Y mi carrera tampoco lo haría. Bueno. Ve practicando tu discurso. ¡Chef. ¡Fleglie! Lo haría. ¡Excek! ¡Gracias! ¡Gracias! A por sus armas. No intentéis nada. ¡Vamos, chicos! ¡A por el Alcaide! ¡Vamos, chicos! ¡Apоворorder! ¡No descontemos! ¡No tenéis la guardia! ¡Oh, queridos! ¡Cabrón! ¿Qué fue esto? ¡Claria moderada! ¡Venidlo! ¡Por Dios! ¡Ya está perdiendo la fuerza! ¡Muere! Merci, monsieur No sé a qué unidad sirves, pero te lo agradezco Puedes agradecérmelo yendo a la muralla y acabando con las matanzas Oui, monsieur ¡Venidlo! 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 ¡Silencio! ¡Venidlo! 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 ¡Gracias! ¡Aguantad firmes! ¡Acabad con ellos! ¡Defended a los prisioneros! ¡Muerda a los traidores! ¡Que no pasen! ¡Ah! ¡Viva la revolución! ¡Firmes! ¡A la carga! ¡No os rindéis! ¡Macadros! ¡Aguantadros! ¡Aguantadros! ¡No te sientas mal! ¡Alguien está herido! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Pero qué opción! ¡Pero yo no soy ninguno de los dos! ¿Dónde va el alcaide? ¡Al infierno! ¿Alguien más? Estoy empezando a oír cosas. ¡Está en el tejado! ¡Buen chico! ¡Venga, moveos! ¡Arriba! ¡Como una aguja en un pajar! ¡Me molesta! ¡Aguantadros! 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 ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Tu hermano viene de vista! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡Pégate ahí, ciudadano! ¡Ah! 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 Cs forro ¿Sería posible que me ciaras tres? Haberé pasado mañana... Si su orden es expulsarnos de este vestíbulo, también debería estar autorizado a usar la fuerza Solamente las bayonetas nos detendrán Pero administrar es gobernar y gobernar es reinar Esa es la raíz del problema ¿Señor Mirabó? Patético, ¿verdad? Francia, se merece algo mejor ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo Ruin, deshaz tu entuerto, es hora Te dije que le haría hablar Buen trabajo, Capitán Marie El precio del cereal es más alto que nunca, Gran Maestre Los agentes están en posición para desviar la mercancía Tan solo esperan su orden Bien Mátalos de hambre El hambre y la ira les harán ver cómo son sus maestros Hazlo poco a poco Eso que pide llevará al menos un año, Gran Maestre Incluso dos Abil, deshaz tu entusias Abil, deshaz tu entusias Abil teier Arrump Al암 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!